Un placer recibirles aquí en la sección más rica del programa y bueno, estoy muy contenta porque hoy es jueves caseros y económicos, lo cual está buenísimo para la economía del día de hoy. Voy a preparar unos deliciosos taquitos que a mí me encantan, que yo los doy hasta como de botana, pero si no es como botana, usted también los puede preparar como plato fuerte. Y bueno, fui al súper y me compré unas sardinas, que aparte tienen un precio súper económico y unas latas de atún, que aquí las tengo, ya las tengo abiertas. Bueno, encontré sardinas en salsa de tomate, lo cual también me pareció un plus para nuestra deliciosa receta. Bueno, voy a empezar por poner cebolla, mientras que les digo cuáles son los ingredientes. Para mis taquitos de sardina y atún necesitamos dos tazas de jitomate, una taza de cebolla, chile serrano al gusto, yo le puse ajito que no están los ingredientes, también estamos limón, dos latas de atún, una lata de sardinas, tortillas y aguacate como opción. Así es, bueno, ya fui por mi delicioso limón, que puede ser opcional, como diría Marta. Bueno, vamos a, y una vez a, rebanar. Voy a agregar jitomate. Todo el jitomate. Vamos a cocinar perfectamente. Voy a esperar a que cambie tanito de color, a lo mejor aquí por cuestiones de tiempo no cambia. Pero sí me encantaría que lo viéramos, porque tomo otro color en el jitomate cuando está cocido, para la gente que de repente no sabe cocinar y que también nos ve. Es importante que cambie de color a más oscuro. Vamos a ponerle suficiente ajito, que a mí me gusta. Este es un presionador de ajos. Pepillo. ¿Dónde andas? Pepillo es nuestro director de cámaras, que ahora está acá abajo, en las cámaras, y que siempre usualmente está en cabina, y bueno, es un gusto verlo por acá abajo. De repente que cambien de posición. Es como David. David, David, ese David que está en cabina, que está haciendo esos chifliditos, ya no lo quiere. El día de hoy ya no lo... Iba yo a contar un chistete, pero no, aquí no cuento chistes. Aquí empecé contando chistes, ahora ya cuento chistes, nada más cocinemos juntos. Así es la vida, y más porque Davidcito ya no me quiere, entonces ya no le voy a contar ningún chiste. Miren cómo empezó el jitomate ya a cambiar de color. Yo voy a poner tantito chile serrano. En esta ocasión, todo... Pusimos con semillitas. Hoy no me tomé el tiempo de semillarlo, lo cual también de repente no pasa nada. Y bueno, yo antes de seguir, quiero mandarle un beso y un abrazo a la mujer más hermosa de este mundo, que es mi mamá, y hoy es su cumpleaños, mamá. Te amo, te quiero, te adoro, eres la mejor mamá del mundo. Hasta cabina te está mandando besos, así que bueno, imagínate. Vamos a agregar atún y sardinas. Y vamos a mezclar todo perfectamente. Esto huele de... Ay, qué linda toma estamos haciendo ahí. Esto huele exquisito, qué bárbaro. Muy sencillo de hacer. Y les voy a contar que esta receta me la robé de unos tacos que venden en La Condesa, que se llaman Los Tacos. O sea, hay tacos de todo, de todo absolutamente nada. Y estos tacos, cada taco te lo dan en 15 pesos, lo cual me parece una locura. Carísimo, yo también soy de su opinión. Y bueno, con 15 pesos te compras una lata de atún y una lata de sardinas, casi, casi. Y el paquete de tortillitas. Entonces, si te comes dos, ya compraste toda la receta. Tortillitas de harina. No me quiero quemar, me las quiero quemar. No soy muy buena calentando tortillas. Esto ya está. Lo voy a probar de sabor. Voy por un tenedor acá abajo. Y quiero ver si le hace falta sal. Unas gotitas de limón, por supuesto. Está buenísimo. Le voy a poner tantita sal, que si le hace falta sal. Y pimienta. No sabe lo bueno que está y lo sencillo que fue hacerlo. Está exquisito. Vale la pena hacerlo. Alguien viene por ahí en el pasillo platicándonos de algo. Yo nada más estoy tomando el tiempo para que el jitomate termine de cocerse perfectamente. El atún y las sardinas se combinen. Todo sepa delicioso. Todos los sabores se están integrando. Ahora sí que está aromatizado. Con diferentes saborcitos. Y yo quiero volver a probar. A ver si ya está listo para hacerme estos deliciosos taquitos. Este toque de limón le quedó perfecto. Hasta lo voy a volver a probar otra vez porque creo que me quedó muy bueno. Oye, me quedó delicioso. Bueno, es hora de hacer mis taquitos. Está buenísimo. Les quiero decir que mañana en Cocinemos Juntos va a estar buenísimo. Así que ustedes no se lo pueden perder. Estamos de 11 a 11 y media aquí en cadena 3. Y miren lo que voy a hacer en este momento de la vida. Con esta deliciosa receta casera, económica y de jueves casero. Miren, como tengo que probar. Miren, el caldito por favor así de qué. Oye, está buenísimo. Pero bueno, ni modo. Alguien tiene que seguir probando. Ven acá. ¿Cómo que no quieres probar? Ven acá. Ven acá. Bueno, por acá. Oye, mira. Te voy a probar del otro lado de mi taquito. Está caliente. Cuidado, pero está buenísimo. A ver, pruebe. ¿A poco está buenísimo? Facilísimo de hacer. ¿Ya me puedo casar? No, por favor, otra vez ya no. Ya con el mismo es más que suficiente. Es muy querido. Gracias a ti, mi vida. Bueno, nos vemos mañana a la misma hora del mismo canal. Aquí en la sección más rica del programa. Estuvo buenísimo. Jueves casero. Súper económicos. Aquí en la sobrepesa. Nos vemos mañana también a las 11 de la mañana en Cocinemos Juntos. Puede ser mucho. Mañana es viernes. Mañana gusta a Bogotá y fue Infante con nosotros en Cocinemos Juntos. Bye, bye.